¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bloqueo trasero Para que la rueda... si una queda sin girar... Siga traccionando El eje sigue tirando Porque ahora tenemos aquí una subida Más complicadilla Aquí ya empezamos a saltar ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pero esto, cuando se pueda... Bueno, esto que es todos los domingos. Vale, venga. ¿Va a comprar uno? O sea, que todos los domingos tengo que venirme desde Madrid. ¡Hostias, qué precioso! ¡Qué guapo! Espera, espera, espera. No, no, espero que lo deje pasar. Tira, ¿eh? No, espera. ¡Qué guapo! 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 ¡Tira, que guapo las ruedas! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Tira, que guapo la roda arruedas. Mira. Hay una alza de ruedas C200 y poner un colito No, 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 no Si viene detrás Le despliegue un poco a los trozos Que se puede pagar mitad o un poco No, 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 no Si las ruedas como... Hay que deslizarle Esto está entrando en trajes Cuando vamos a la parada Lo que hay que hacer es ponerme al motor del coche que vaya dentro del coche Y me vengo única y exclusivamente para esto también Ahí está un poco más abierta, pero claro No, la cuestión es estar en un sitio donde puede reemplazarse De ética, de ese todo, para moverlo En el que los coches van a ir Ah, es verdad, el carro Pues este coche está prácticamente de serie, no tiene modificaciones Y ahora ya tenemos agua también Y con serie de unas ruedas, es que no necesitamos Ah, genial Va a ser... Ese no, en la anterior Se pone... ¡Wow! Mira, mira, mira la luz No, no lo entiendo... Por sí ¡No, no! ¡Yo Joder, pate de arriba, pate de arriba! Ya, que ven ¡Cubata! ¡Hostia! O sea ¿que? ¿que ha pasado? No... No... Va atrás, voy a coger un poquito más cerca ¿Y ese lado no era más alto? Esa son las que son más retos y moran más. Algo golpeado. No, no. ¡Hola! ¡Hola! Ya puedes coger inerte aquí. Este es un espectacular padrão. ¡Aquí se hizo la ruta! ¡Sí! ¡Alba, con un peruente! ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡No! Una trope. Un ratito. Hola, sí, ¿se pasa bien? Una vez pasada. Nada más que nada. No sale. ¡Ostras! 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 En Coruña solo hay que estar aquí. El mar de Villabril estaba hasta la misma. En Coruña solo hay que estar aquí. 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 Está bien firme No, por esto no se metió No, me llevó a 267 No, no se va a ir No, no se va a ir